pero quisiera tocarlo andate con san marita yo comienzo una tocaita y la hija 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 la pelita va como el boda no la hija la pelita de veras la pelita de veras la pelita de morita 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 ¡Pero que se rompió! ¡Se lo vio! ¡Se lo vio que me iba a tirar! ¡No, nunca me sacó mi tío! ¡Ah! ¡Ajá, que se rompió! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay! ¡Miren! ¡Córtale! ¡Córtale! Márpale ¡Ya le corté! ¡Ya le corté! ogl ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver el corazón Siente que lo hace más y más y más Ya se me hagan un maravilloso ¿Qué te parece? Vaya, ¿qué te pasa? Yo sabía que se iba a tirar No me vas a mirar Yo te quiero tocar No es el amor ¿Quién por acá? No, no, no Estamos empezando